Han sido unos años bárbaros. La ciudadanía ha asistido a atónitas escenas que parecían sacadas de aquellas viejas novelas de Carlos Dickens o de Emilio Zola. Los bancos le estaban quitando las casas a la gente pobre, las empresas echaban a los trabajadores a la calle y mientras tanto el número de ricos se multiplicaba. En los últimos diez años se ha multiplicado por cinco el número de millonarios. Esto no es el resultado de una catástrofe natural, no es el resultado de las inclemencias del tiempo, es el resultado calculado de políticas de austeridad que han practicado el PP y el PSOE y esto no se puede volver a repetir en España. Ahora que algunos hablan casi sin tapujos de la gran coalición por activa o por pasiva, ahora más que nunca necesitamos un gobierno progresista, solvente, estable, proporcional a los votos, sin vetos, un gobierno como el que existe en nuestra tierra, que ponga en el centro las necesidades de la gente y que proteja a las personas. Un poquito más de justicia social en el mundo. Necesitamos un gobierno con...